Voy a maquillar con los productos más raros de mi colección Voy a empezar por la base y tengo esta que es réplica de Kylie Bueno, el tono parece ser el mío Y lo voy a difuminar con este cosito que es para pintar Encima lo difumino y se hace así Se marcan como todos estos puntitos Voy a seguir difuminando Bueno, traté de arreglar la base Ahora voy a usar este rubor de acá Voy a agarrar así Bastante lindo Ahora tengo esto de acá para las cejas Se agarra así Un poco de producto Y es como un sello Lo mismo en la otra ceja Con este como pompón gigante voy a sellarme un poco la cara Agarro polvo y sello Ahora voy a usar este delineador que tiene un sello Vamos a probarlo Ok No quedó muy bien